¡Chicos! ¿Dónde estabais? ¡No siento Splinter! Querían pillar pizza y he intentado convencerles de que no... ¡Leo! ¡Rata traidora! ¡Eh! ¡No uses así esa palabra! ¡2023, tío! Perdona, papá. ¡Eh, tío! Si no fuéramos monstruos apestados y pudiésemos hacer lo que nos diese la gana... ¿Vosotros qué haríais? Era liste. Echarme novia. No lo veo. La policía está desconcertada por la reciente ola de crímenes obra de Superfly. Nadie le ha visto la cara. ¿Por? Porque se carga a todo el que lo mira. ¡Mola! No, no mola. Un poco sí. Si derrotamos a Superfly, todo el mundo nos aceptará. ¡Eso es lo que más! ¡Pero si sois unas tortuguitas! ¡Flipo con que haya más mutantes! ¡Es hora de que los mutantes dominen el mundo! No podemos detenerlo. Hay que intentarlo. Michelangelo, tienes corazón. Donatelo, sabiduría. Rafael, tú tienes valor. Y Leonardo, honor. Juntos, no hay nada que no podáis conseguir. ¡Como Agunda! ¡Felica! ¡Gracias!